¡Como chiquillo! No quiero saber de amores Porque me causan dolores No quiero saber de amores Porque me causan dolores Cuando me gusta mi amor a llegar Me tiene el alma de felicidad Como que me también se te va Dejando soledad Por eso yo No quiero saber de amores Amores que con el chico Solo me cansé de sabores Por eso yo No quiero saber de amores Porque el amor tiene acceso Que es un beso amador Por eso yo No quiero saber de amores Porque me causan dolores No quiero saber de amores Porque me causan dolores Porque me causan dolores Porque me causan dolores Porque el amor duele mucho En verdad Si acaso tienes jamás Y al final Se tiene que llorar Por eso yo No quiero saber de amores Amores que con el chico Solo me cansé de sabores Por eso yo No quiero saber de amores Porque el amor tiene acceso Que es el padre como en mal Buenas tardes 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 Buenas tardes